qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a estar mostrando esta preciosa casa que tenemos en venta para ustedes que cumple con las características que muchos de ustedes nos han estado solicitando es una casa que se encuentra en esquina en zona norte de villa de álvarez y con mucho terreno para todos los que buscan una casa con esas características pues esta casa es ideal para ustedes tiene una superficie de terreno de 7 metros de frente por 23 metros de fondo esto pues lógicamente nos permite tener espacios bastante amplios te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para que puedas apreciar todas las bondades que te ofrece esta propiedad iniciando pues con lo que ya te había comentado la esquina el amplio terreno y la zona norte de villa de álvarez pues bueno ya propiamente de la casa tenemos una casa con una cochera para dos vehículos y bueno algunas otras cositas extra que vamos a poder estar viendo durante el recorrido del vídeo así que mejor te invito a que pasemos para que lo vayas conociendo para empezar pues bueno la seguridad siempre algo muy importante la puerta principal cuenta con sus protecciones de herrería y no sé si se alcanza a ver en el vídeo pero cuenta ya con su mosquitero para que puedas tener tu puerta principal abierta tu puerta de protección cerrada y pues puedas estar ventilándote y protegiéndote pues de los insectos y bueno al entrar nos recibe este especie de vestíbulo que nos va a dirigir a las escaleras de la segunda planta a los espacios públicos al patio de servicios que tenemos vamos a ver más adelante y pues para decorar este espacio tenemos aquí esta especie de jardinera que por lo pronto pues únicamente tiene por ahí sus piedras decorativas yo en lo personal para darle todavía mucha más vida pondría tal vez algunos cactus o algunas plantas de ornamentación lógicamente para interiores y bueno si también la cocina es un tema importante para la elección de tu propiedad pues espero que esta cocina cumpla con tus expectativas es una cocina muy amplia muy bonita y sobre todo muy funcional todo lo que puedes apreciar en esta cocina ya te lo incluye el precio de la vivienda hablando del precio te recuerdo que los precios de todas las propiedades que ofrecemos los puedes encontrar en la descripción del vídeo así que si te interesa saber el precio de esta casa ya sabes que lo vas a encontrar en la descripción o igual puedes dejarme un comentario preguntándolo y con mucho gusto te lo voy a estar respondiendo entonces te comentaba ya incluye todo lo que puedes apreciar aquí los muebles de madera el horno la parrilla y la campana de este lado estaría el espacio para el refrigerador entonces como te comentaba este diseño de cocinas es bastante práctico muy funcional es una cocina muy amplia y muy equipada me gusta cómo nos vincula esta cocina a los espacios del comedor al espacio de la sala y a la vez cómo estos espacios están perfectamente vinculados al patio posterior un patio amplio de muy buen tamaño que bueno como yo sé que la seguridad es algo muy importante para todos nosotros esta casa ya te incluye todo el patio posterior con cerca eléctrica que incluso en este momento está funcionando voy a pasar a recorrer un poquito el patio posterior porque creo que vale la pena mostrarlo ya que como te comentaba es un patio de muy buen tamaño si tú lo deseas si tú lo quieres en un futuro perfectamente puedes hacer aquí una alberca ya que las medidas de este patio te lo permiten yo en lo personal pondría la alberca en este espacio donde estoy parado si es que la quieres recargar a un lado si la quieres poner en el centro pues igual está perfecto porque de este lado o cargada al centro también funciona al entrar desde que entras pues tendrías una increíble vista hacia la piscina pero bueno esas son solo algunas ideas de lo que yo haría en caso de adquirir esta propiedad y pues son ideas que espero que a ti también te puedan funcionar entonces todavía no terminamos de ver la planta baja nos queda por conocer el medio baño que es prácticamente para las visitas pero que pues lo podemos apreciar con este bonito espejo este mueble de lavabo y pues acá al fondo tendríamos el WC de esta casa me gustan muchísimo los acabados y las dimensiones de los espacios incluso el patio de servicios es un espacio bastante agradable con este piso con apariencia y de mosaico que tenemos aquí que para mi gusto se ve bastante agradable le da mucha vista y mucha vida a un espacio que normalmente pues tenemos por aquí abandonado es un patio de servicios también de muy buen tamaño aquí puedes apreciar esta es una escalera larga bastante larga y cabe perfectamente aquí en el patio está parcialmente cubierto con losa y el resto está cubierto con estructura de herrería y policarbonato con esos huecos por ahí que nos permiten una perfecta circulación del aire hablando del aire y hablando de la circulación me encantaría que estuvieran aquí para que puedan sentir cómo es que cruza el aire que entra por aquí por esta puerta principal y sale por el ventanal en verdad en este momento está soplando el aire yo sé que ustedes no lo pueden sentir pero de verdad refresca muchísimo el espacio y pues bueno gracias a lo que les comentaba de la puerta protección que tenemos por aquí pues yo la tengo abierta pero pueden tenerla cerrada para estar protegidos y aún sigue soplando exquisito el aire otro tema que no te había comentado que bueno lo vamos a poder seguir viendo en el resto de los espacios son estas persianas que ya te las incluye a la casa que a mí me gustan muchísimo porque tú puedes ir regulando qué tanta luz quieres que entre entonces aquí está entrando mucha aquí entra medianamente y aquí se oculta la luz entonces recapitulando ya te incluye los muebles de la cocina ya te incluye las persianas ya te incluye la cerca eléctrica entonces a esta casa prácticamente nada más vas a tener que llegar e instalarte y no vas a tener que meterle absolutamente nada y pues bueno ya estando en la planta alta nos vamos a encontrar con tres recámaras y un baño completo el baño te lo voy a mostrar desde ahorita porque me encanta me gustan muchísimo los acabados que eligieron en este baño es un baño que se ve bastante elegante y bastante iluminado gracias a los tonos claros en los acabados con su azulejo desde el piso hasta el plafón y su cristal templado en el área de la veladera vamos a pasar a conocer primero esta recámara que pues prácticamente es la recámara terciaria ya que es ligeramente más pequeña que el resto de las recámaras y únicamente esta recámara no cuenta con su closet de madera pero sí cuenta también con las persianas que ya te había comentado vamos a pasar a conocer ahora una recámara secundaria que esta recámara pues podemos apreciar que ya es de mayor tamaño ya cuenta con su closet completo de madera una amplia ventana que nos ilumina bastante igualmente con su persiana para que puedas controlar cuánto flujo de iluminación quieres que entre y pues como te comentaba un espacio bastante amplio y por último la recámara principal lógicamente mucho más amplia que el resto de las recámaras sin ningún problema vas a poder tener aquí una cama king size con sus burós un tocador incluso por allá por aquel lado igualmente su closet de madera completo desde el piso hasta el plafón con una madera bastante elegante que incluso huele, huele bastante agradable a este olor que desprende la madera y una altura que vale la pena mencionar también no tengo la altura exacta de la recámara pero sí te puedo comentar que es una altura que nos permite que los espacios se encuentren mucho más frescos entonces amigos si les interesa esta propiedad pueden comunicarse a los números que les estoy dejando en pantalla si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las opciones que muy constantemente voy a estar subiendo para ustedes yo ya te comenté todo sobre esta casa pero me gustaría saber también tú qué piensas qué te parece la ubicación qué te parece la distribución qué te parece el precio tú qué harías por ejemplo en el patio yo ya di por ahí lo que yo haría mis ideas tú no sé tal vez pudieras hacer una terraza tal vez pondrías por aquí la casita de tu mascota no sé todos sus comentarios siempre son bienvenidos saludos y nos vemos en el próximo vídeo